SEGA Muy buenas chicos, hoy tenemos una recomendación Sonic Mania vamos a analizarlo, vamos a verlo y vamos a disfrutarlo un homenaje al elizo azul más famoso de todos los tiempos ¡Arrancamos chicos! Hoy te digo Sonic Mania pese a que es un juego de 2018 es muy recomendable pillarlo Play 4 en Switch en 360 al formato que queráis pero pillarlo es una auténtica maravilla, es una obra de arte y me hace la pena es una edición muy cuidada incluye un libido de 32 páginas con los bocetos originales de los juegos de Megaday tiene una caja dorada que es preciosa como vemos, mira como veía mira como veía una auténtica preciosidad mira que caja más bonita que mirad bobo anda, anda pa echar bobo anda pa echar además está a un precio de derribo es una maravilla tiene una caratura reversible aparte del cartón este ya tiene su caratura normal que le da la vuelta y es como si fuese un juego de Megaday para los malos trágicos es una auténtica pasada es una pieza de coleccionismo y muy recomendable luego iremos con el gameplay lo veremos y todo eso pero bueno de donde viene Sonic Mania y a quien homenajea SEGA presenta el videojuego más alucinante que existe Sonic 2 consíguelo rápido, muy rápido, rapidísimo Sonic 2 impresionante vive una aventura SEGA Sonic Mania es un auténtico homenaje a estos juegos como es Sonic de Megaday una auténtica maravilla una pasada un juego pues eso el que tuvimos la Megaday este juego se tuvo sí o sí porque venía con la consola de regalo o sea un juego que todo el que tuvo Megaday lo jugó y bueno esta medida la tengo yo espérate si la abrimos ahí va ahora sí un estado perfecto un estado muy bueno evidentemente es un juego muy común el juego más común de de la saga Megaday Sonic ya como hemos comentado antes a ver si lo sacamos y romperlo esta es la otra verdad ahí estamos con mis zirpas habituales pues eso manuelcito como siempre maravilloso está nuevo, nuevo este no ha visitado el Soñar Roca este está impecable eh impecable una auténtica pasada pues el Sonic 1 que es foco revolucionario hay que ver conocerlo un foco revolucionario en su época que yo creo que fue mejorado y para mí el mejor de la saga fue este Sonic 2 este es el mío de la infancia que tuve yo que es de Genesis no es de Megaday pero que que la Megaday lo corría vamos tengo la tengo la Megaday 2 y lo corre perfectamente más luego el sitio que lo compré digo pero esto no es de Megaday no serían eso no no este es mejor porque va a ir más rápido y es verdad este ahí a 60Hz será una auténtica pasada este tiene joder así lo hablo boom ya está arreglado mi Sonic 2 de de Genesis que tiene que tiene el manuelcito que este sí que visitas en Roca y para lo más nuestra psicora de Alcalá del videojuego Gutiérrez ahí está con el sellito de de Gutiérrez una una maravilla eh entre el Hassan y Gutiérrez nos dejamos las putas pagas ahí macho comprando juegos y pues como digo para mí el juego una fórmula mejorada del 1 una auténtica pasada una una maravilla y y un juego pues muy recomendable para mí top top de 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 está en el podio en el top 3 con Stephen Ray Golden Axe y Sonic 2 yo creo que para mí son los los mejores juegos la trilogía acababa con Sonic 3 que no le tengo que a ver si le pillo para la colección pero bueno como no le tengo vamos a ver la public de la época para para ponernos un poquito ahí al día como recordarás en los dos primeros Sonic los poderes se limitaban a las zapatillas turbo barrera temporal y la invulnerabilidad pues bien en Sonic 3 añádeme esto burbuja de supervivencia con ella no hay lugares prohibidos para Sonic burbuja imán los valiosos anillos volarán hacia ti pasemos al ataque al circular aéreo y circular turbo de Sonic 1 y Sonic 2 incorporale dos más a tu repertorio circular aéreo doble el doble de mortífero bola de fuego a ver quién te para los pies ahora recuerdas el clásico looping vertical de los primeros Sonic pues agárrate fuerte no sea que te marees con los nuevos giros si tienes vértigo si tienes vértigo esto no es para ti los scrolls de profundidad son punto y aparte en Sonic 1 y Sonic 2 tenía más de 9 planos en Sonic 3 más de 12 y nuevos planos de scroll dimensional superpuesto para caerte de espaldas en cuanto a los personajes Sonic y Tails que ya conociste en la segunda parte del juego cuentan ahora con un tercer invitado tan peculiar como enigmático Knuckles un rastafari misterioso que nunca sabes de qué va Sonic Tails o Knuckles con cuál te quedas y si quieres dos jugadores la imagen será impecable como lo ves además los modos de juego son una primicia en Sonic 3 Grand Prix Match Race Time Attack tu mandas será por sorpresas no te faltarán en Sonic 3 y en especial una alucinante las enloquecidas zonas de bonus con giros regiros y más giros en 3D y zoom incorporado espectacular Sonic 3 para mí la saga de Megaday es la trilogía Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 también salen Sonic & Knuckles pero Sonic & Knuckles lo veo más como un DLC y un juego propio al final un juego un complemento de Sonic 3 y también de Sonic 2 así que para mí la trilogía los 3 de Megaday que beben este Sonic Mania que ya vamos a ver en imágenes y ahí vamos Buenas noches fanáticos de la acción bienvenidos al gran duelo entre dos de las estrellas corte rollo gusano aquí solo hay una estrella y no es otra que mi cubrilo Sonic nadie se mueve como él mucho ruido y pocos Knuckles ese es mi campeón Knuckles el trepador esta que se sube por las paredes creo que quieren pasar a la acción eso está mucho mejor tecnología de ensamblaje dos cartuchos a la vez es Sonic Knuckles y ahora un mensaje de nuestro esponso SEGA ¿y por qué recomendamos un NIMANIA a esta altura de la película? porque mira para los más nostalgicos de la saga de la luz azul de SEGA pues eso fue imprescindible tenerlo en la época y jugarlo en la época y nos lo trae ahora pues igualito igualito que en aquellos 16 bits nos acordamos en aquella época que no que Sonic no conquistó con su velocidad con su apartado técnico que es impresionante fue impresionante y lo sigue siendo una maravilla que estuvo que tuvo un duelo con el reinado de las plataformas con Super Mario que fue impresionante fue un digno rival ante el mejor que fue el fontanero y es el fontanero más famoso del universo Sonic tenía personalidad propia con su rapidez con esos niveles vertiginosos con esos looping tirabuzones y un musicón que era la leche y lo sigue siendo muy marchoso lo estamos escuchando de fondo una auténtica maravilla descaro en estado puro que era lo que era SEGA en los 90 descaro Nintendo era un poco más infantil y SEGA te daba a eso era un poco como el malote el rollo así adolescente una maravilla nos encantaba y además imagínate pues más flipado pues ya está pero bueno ese encanto se fue perdiendo poco a poco con el salto que dio las 3D ya los juegos no fueron tan buenos no tenía ese rollo y por eso han sacado este Sonic Man que nos ha vuelto a traer esos niveles algunos remasterizados otros nuevos pero con el encanto de siempre y una aventura donde podemos pedir tanto a Sonic como a Thais como a Knuckles y en resumen como estamos diciendo este Sonic Mania es muy muy recomendable en el formato físico porque es una una es un un artículo de colección que hay que tener es un precioso menos poder oye Sonic ¿estás ahí dentro? no porque Sonic y sus tres supersónicos amigos están actuando en McDonald's consíguelos con tu Happy Meal y colecciónalos en conclusiones un juego muy recomendable Sony Mania en formato físico pues imprescindible con una edición coleccionista preciosa esta PC arriba no sé si vale 15 pavos o no vale más este que tenerlo porque esto va a volar esto es una maravilla y si no pues el formato digital pues también mola opciones como hemos dicho PS4 Nintendo Switch Xbox 360 da igual jugadlo donde queráis es una auténtica maravilla os lo recomiendo y esto es esto es un abra de arte así que chicos pillarlo disfrutarlo porque no hace falta tener la mega de la Master System para poder jugar Sonic en las generaciones actuales se puede jugar y esto es una pasada es una pasada además este que para mí tiene un valor un poquito sentimental porque yo le tengo en formato digital porque lo regalan con el Plus en Playstation pero pues eso fue el primer videojuego que jugó mi hija y he jugado con ella y tenía que tenerlo solo por eso porque igual que jugué con su edad al Sony 2 en mi Mega Drive ella puede disfrutar en la Play 4 o en la Play 5 de este juego que ha sido pues un poco su iniciación en el mundo de los videojuegos como tuve yo con Mario así que nada chicos muchísimas gracias como siempre vendremos la semana que viene con más videos y un saludito suscribiros ¡Chao! para cerrar su planeta devolviéndole la serenidad es un luchador valiente un amigo de verdad generoso con la gente y nunca cambiará es algo especial sueño que un día ya no habrá tiranía en su mundo luminoso y feliz sus compañeros son también sus guerreros de su lado seguirán hasta el fin oh Sony oh Sony lucha contra el doctor robot me robot me y contra su escuadrón oh Sony oh Sony y un día llegará en que tu planeta liberado será oh Sony oh Sony nunca te atraparán oh Sony oh Sony siempre los enterar oh Sony oh Sony todos te aclamarán y tus buenas obras recompensas tendrán eres astuta de todos los peligros sales cada vez como ninguna tu vida sabe siempre defender defender oh Sony oh Sony lucha contra el doctor robot me robot me y contra su escuadrón oh Sony oh Sony y un día llegará en que tu planeta en que tu planeta en que tu planeta liberado será asonico m y y y y y y ¡Suscríbete!